Muchas gracias a la organización por haber contado con Apleona para la ponencia. El tema que yo vengo a tratar con vosotros hoy es un tema árduo, complicado, tiene un desarrollo normativo bastante extenso, un componente técnico también muy bien detalle, pero yo quiero que os quedéis con un mensaje muy claro con el asunto. Tenemos una oportunidad, tanto a nivel país como a nivel rubro de FM, como a nivel social de cada uno de los que estamos hoy aquí. Hacemos ahí algunos datos. El 40% de las emisiones mundiales de CO2, de gas de 600 invernadero, tienen que ver con los edificios. Es una barbaridad si lo pensáis, ¿no? Desde la Unión Europea se están aplicando políticas desde hace muchos años con el objetivo de reducir estas emisiones y nos estamos poniendo límites, por ejemplo, año 2020, luego 2030, ahora 2050, de reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos algunos obstáculos. Primero, tenemos que el 50% de las empresas españolas quiere invertir en temas de eficiencia energética, en temas de sostenibilidad, pero el 51% de esas mismas empresas considera que las inversiones iniciales son un freno para poder avanzar en este sentido. Entonces, bueno, desde Europa van saliendo periódicamente las directivas de eficiencia energética que luego en cada país se aterrizan de una determinada manera, teniendo en consideración ese marco común que nos hemos puesto. Con la última directiva de eficiencia energética tenemos un objetivo de ahorro a 2030 que cada Estado miembro tiene que aterrizar de una manera. Nos hemos puesto unas obligaciones para conseguir y tenemos que conseguirlas, en este caso específicamente, ahorrando energía. Es decir, tratando de ser más eficientes en el uso de la energía en lo que a nosotros nos respeta dentro de los edificios. Y cada Estado miembro va a tener en un momento determinado que acreditar cómo ha conseguido ese ahorro. A partir de aquí aparece el concepto del sujeto obligado. El sujeto obligado son empresas que están obligadas a conseguir fomentar proyectos de eficiencia energética que traigan consigo ahorros energéticos. Esto se ha ido desarrollando en un primer momento con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el que las empresas comercializadoras de energía, los sujetos obligados, iban poniendo dinero en función del nivel de actividad que tenían para ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética que promovía los proyectos de ahorro. Y ahora aparece una segunda manera de aportar dinero para ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética y promover los proyectos de ahorro, que es el nuevo mercado de certificados de ahorro energético que seguro que, en general, todos habéis escuchado hablar un poco de qué va el asunto. Los certificados de ahorro energético o, para el mundillo, los CAES. Aquí tenemos el mapa completo, el resumen. No voy a entrar en el súper detalle del asunto, luego lo podemos comentar en el vis-a-vis con cualquier momento, con cualquiera de los que estamos aquí. Pero quería hacer un poco un resumen general de en qué consiste este nuevo mercado para que veáis en qué consiste esa oportunidad que tenemos delante de nosotros. En primer lugar, tenemos a los propietarios de los ahorros. ¿Quiénes son los propietarios de los ahorros? Los propietarios de los ahorros son los propietarios de los activos, los propietarios de los edificios, los propietarios de las casas en las que vivimos. Somos propietarios del ahorro porque en nuestros edificios hay un potencial de ahorro de energía. Es decir, nosotros podemos trabajar de una manera más óptima dentro de nuestros edificios y podemos llegar a intentar conseguir ahorro energético. Lo que va a tratar de hacer el sistema de los CAES, el mercado, el nuevo mercado de CAES, es de que ese propietario del ahorro sea capaz de monetizar ese ahorro que pueda conseguir. Es decir, es un mercado que se crea para intentar apoyar a que se dediquen fondos y las empresas quieran poner en marcha proyectos de ahorro energético. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, lo vamos a conseguir implementando proyectos de eficiencia energética. Esos proyectos de eficiencia energética traen consigo ahorro y ese ahorro lo vamos a poder monetizar. Es decir, el propietario del inmueble, por el hecho de poner en marcha un proyecto de eficiencia energética que genera unos ahorros, va a poder tener un retorno a parte de esa inversión que ha hecho dentro del proyecto. ¿Qué tipo de proyectos o de medidas son las que son objeto de un CAE? Por un lado tenemos las medidas estandarizadas que son las medidas de eficiencia energética clásicas que todos conocemos. Cambio de LED, sustitución de mi caldera de combustible por una aerotermia, cambio de las ventanas. Bueno, las cosas que habitualmente e históricamente se van haciendo como proyectos de eficiencia energética y que están definidas dentro de todo el desarrollo normativo con unas fichas en las que viene definida cuál es la documentación que se necesita aportar, cuál es la fórmula de cálculo del ahorro y demás. Es, digamos, algo más sencillo de calcular. Y luego tenemos otro tipo de medidas que son las que se definen como singulares, que son medidas que tienen que ver con proyectos un poco más complejos, que no son estándar, no son tan replicables, a lo mejor son específicos de mi edificio, de mi industria, lo que sea. Pueden intervenir diferentes partes del edificio, diferentes tecnologías, diferentes fuentes de energía. Entonces, digamos que el cálculo de ese ahorro es un poco más complicado. Entonces, tenemos esta primera parte que es lo que tiene que ver con el proyecto y que tiene que ver con el propietario del inmueble y ese propietario del ahorro. Una vez que tenemos definido el tipo de proyecto que vamos a realizar, tenemos que verificar si ese proyecto es susceptible de formalizar un convenio CAE. Ahí es donde nos ponemos en consonancia con los sujetos obligados que comentábamos anteriormente. Y aparece también la figura del sujeto delegado, que es un poco el intermediario entre el sujeto obligado, la gran comercializadora que tiene que poner dinero en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y el propietario del ahorro, el dueño del inmueble, el dueño de una determinada vivienda. El sujeto delegado lo que va a hacer es formalizar ese convenio. Va a hacer los cálculos, va a recopilar la documentación que se necesite y va a ponerlo en bonito para que esos ahorros, que están un poco ahí como un ente en el proyecto, se aterricen y se formalicen. A partir de ahí podemos llegar al siguiente nivel, que es la creación de este mercado primario. Es decir, el sujeto obligado o el sujeto delegado van a comprarle los ahorros al titular del ahorro. En ese momento, el titular del ahorro que ya ha ejecutado un proyecto de eficiencia energética recibe un determinado dinero por la compra de esos ahorros. Y se crea este mercado primario. Para que esto sea así, necesitamos de un verificador independiente. Una empresa, una OCA, como nosotros estamos acostumbrados dentro del FM a tratar, que va a ser la que verifique, valga la redundancia, a la que certifique que esa documentación que hemos recopilado, que esos cálculos que hemos realizado para aterrizar el ahorro del proyecto que tenemos en particular, son como deben ser y están definidos perfectamente. En ese momento, se pasa a una verificación documental y se pone ya en manos de la administración. Hay un ente autonómico y luego hay un ente gubernamental final, que es el que finalmente formaliza el convenio. En ese momento, cuando ya tenemos el convenio CAE formalizado, se puede pagar al propietario del ahorro por el ahorro relacionado con ese proyecto de eficiencia energética que ha realizado y esos ahorros pasan a ser propiedad del sujeto obligado, del sujeto delgado que los haya comprado. Y aparece la segunda parte del mercado, que es el mercado secundario. Es decir, aquí pasamos ya a un mercado diferente, ley de la oferta y la demanda, en el que los sujetos obligados van a tener, en función del nivel de actividad que tengan, que comprar una serie de ahorros a lo largo de los años. Y va el número increchendo en función de los años que vayan pasando. Desde año tenemos un nivel de ahorro que hay que comprar y todos los años que vienen el nivel va a ir creciendo. Con lo cual, el fomento de los proyectos de eficiencia energética se entiende que va a ser cada vez mayor. En ese momento, el sujeto obligado va a comprar esos ahorros y va a poder liquidarlo dentro del mercado, cumpliendo con su obligación de sujeto obligado y ayudando a que el global del país cumpla con las obligaciones para con la Unión Europea en cuanto a ahorro energético y a reducción de emisiones. Unas consideraciones generales para que aterricemos el tema de la oportunidad que os decía al principio que tenemos. Este sistema es voluntario. Es un sistema voluntario y es alternativo al aporte económico al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es decir, los sujetos obligados pueden decidir si quieren poner dinero directamente en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética o prefieren ir por el lado del mercado CAE y realizar proyectos de eficiencia energética. Se entiende que dentro del marco del mercado le va a salir más interesante al sujeto obligado hacerlo a través de un CAE que no poniendo dinero directamente en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Los proyectos que hagamos tienen una validez de tres años. Es decir, en el momento en el que esté terminada la ejecución del proyecto ese proyecto lo podemos formalizar en un convenio CAE durante tres años con lo cual podemos decidir intentar monetizarlo en el mismo momento o podemos juntarlo con otra serie de proyectos que podíamos hacer y ponerlo a la venta dentro de año y medio intentando tener un pack algo más grande y poder conseguir algo más de retribución al respecto. Lo que os decía, el precio no es un precio marcado ni regulado está en función de la ley de la oferta y de la demanda con lo cual habrá que ver con un poquito de vista desde el primer momento cuándo nos interesa y en qué condiciones nos interesa comprar y vender cada uno de los proyectos. Es un bien mueble con lo cual puede ser vendido puede ser comprado y puede ser liquidado en cualquier momento dentro de estos tres años de vida útil que tiene el proyecto. Y lo que os decía, es un sistema que aporta una oportunidad de desarrollar y de incentivar proyectos de eficiencia energética. Esta es la oportunidad que tenemos. Un resumencillo. ¿Cuáles son algunas de las medidas que son susceptibles de formalizar un convenio CAE? Mejora del envolvente de los edificios por ejemplo, que os comentaba del tema del cambio de las ventanas Mejora de aislamientos renovación de ventanas cambio de iluminación convencional por LED sustituciones de refrigerantes y compresores en instalaciones frigoríficas sustituciones de quemadores en calderas por etapas por quemadores modulares sustitución de motores eléctricos cualquier proyecto de eficiencia energética que tengamos encima de la mesa dentro de nuestro inmueble es susceptible de formalizar un convenio CAE acordaros, o bien circunscrito dentro de una de las fichas que aparecen definidas o como un proyecto singular algo más complicado En nuestra empresa, en Apleona lo vemos como una parte totalmente relacionada con el proceso de un proyecto Nosotros podemos ayudar a un cliente final a un titular del ahorro un titular de un inmueble en la definición de cuál es la solución que necesitan en ese diseño de lo que se quiere aterrizar podemos ayudarle con una planificación o con una licitación para acometer el proyecto queremos ayudarle también en la fase de ejecución ya sea con la dirección facultativa con el proyecto o incluso participando como un proveedor más en la ejecución material y por supuesto luego se lo vamos a querer mantener y si además podemos ayudarle a formalizar un convenio CAE que le ayude a monetizar los ahorros que resultan de ese proyecto de eficiencia energética pues cerramos el círculo Solo comentaros que en este caso Apleona nos hemos certificado dentro del ministerio como sujeto delegado es decir entendemos que nuestro papel dentro del servicio de IFM de Facility Management integrado no solamente tiene que ver con el mantenimiento el contrato de mantenimiento que podemos tener con el cliente o los proyectos que podemos sacar como adicional a ese contrato sino también con este apoyo para cerrar el círculo y poder hacer intermediario con los sujetos obligados para que puedan monetizar los ahorros que se puedan generar a partir de los proyectos de eficiencia energética que desarrollen Os dejo algunos casos de éxito y cuando tengáis la presentación pues algunos números generales de la empresa Muchas gracias aplausos 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 Aplausos